Aquí me voy a quedar Venía muy contenta para ver lo que se trataba de este lugar Pero me di cuenta que había un monstruo Así que se me ocurrió la idea de dejar mi celular grabando Así que lo puse a grabar y yo salí corriendo para poder esconderme y observar lo que iba a ocurrir Y era verdad todo lo que decían Que el duende estaba en este lugar y la cámara lo captó Comenta si quieres ver eso Flush, ¿qué estás haciendo aquí? Me quiero tirar ¿Por qué, Flush? Porque me ganaron una carrera ¿Quién te ganó la carrera? Superman No, no te tires No te tires Oiga señora, ¿qué es lo que le pasa? No, no, no te tires Este chico estaba haciendo ejercicio Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando Así que él de inmediato fue a investigar y ni sabes lo que pasó Comenta si crees que el duende se llevara a este chico Hermana, escuchaste, es un llanto Sí, ñaña, es el llanto de la llorona Ñaña, esos llantos provienen de esos árboles Ni se te ocurra ir No, yo voy a ver, yo voy a ver Oiga tía, se dio cuenta que esos barcos se chocaron Uy, sí, mi hijito Y ahí viene un tiburón y parece que se los va a comer Vamos a ayudar, vamos a ayudar Tía, el tiburón se los comió, mire El monstruo que se esconde cada vez que personas llegan a este parque Ceci, yo creo que por aquí está, mira No, Jonathan, ese monstruo se perdió ya No, pero yo lo vi, yo vi que se metió por ahí, mira No, Jonathan, ya no está, vámonos Mira, mira, ahí está, ahí está, mira Pero yo no quiero ir, Jonathan, ese monstruo se está escondiendo ¿Y si ponemos una trampa para el monstruo? Yo creo que es buena idea, pero ¿cómo podemos hacerlo? Ah, sí, mira, yo te enseño